Oye Daniel Bastidas, por ahí como que ya va sudando la gente porque huele como, huele como a mono ¿Con quién? Con revelación juvenil Mi novia porque bonita A una fiesta me invitó Mi novia porque bonita Aterraza me miró De la prisa que llevaba Pues algo se le olvidó De la prisa que llevaba Pues algo se le olvidó Te lavaste la cara y el mono no 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 ¡Qué parranda! ¡Qué parranda! ¡Qué parranda! ¡Y esto es a las seis de la mañana! ¡Eh! ¡Vaya! Cuando llegamos a terraza Mi novia de la terraza Mi novia de crea bailaba, pero es que me daba pena Cuando ella la vuelta daba, pero es que me daba pena Cuando ella la vuelta daba, te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Y para mi prima Yelibar y el amigo Jorvin, bienvenido, comadre Juli Gracias por el apoyo Oye, Loro, y que baile esta gente, y que goce A mi novia yo le dije, que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande, para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no Bueno mi gente, Revelación Juvenil, se va un breve descanso Pero ya volvemos, ya vienen los muchachos de Juventud Carrandera Y el amigo René Dugan, con su música popular Y el gu pessoal, grabamos el ángano Bienvenido Que revelación, jóvenes, que dicen que ya. Y nosotros, ya volvemos, gracias. Gracias.